¡Así se hace! Superaste la avalancha y aparte salvaste a todos. ¡Un tornado está haciendo pedazos la calle principal! ¿Quién está mejor preparado para esta misión? Boulder, Optimus Plains, Quick Shadow, Rescue Bots, ¡al rescate! ¡Un tornado de arena está devastando la ciudad! ¡Tenemos que llegar a los civiles antes de que los alcance el tornado! ¡Confío en ti, Boulder! ¡Cuidado, colega! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Activar y energizar! ¡Au! ¡Bien hecho, Boulder! ¡Cuidado con los escombros lanzados por el tornado y corre a salvar a esos civiles! ¡Vámonos, Optimus! ¡Activar y energizar! ¡Activar y energizar! ¡Activar y energizar! ¡Gracias! ¡Gracias Optimum! ¡Cuidado con los escombros lanzados por el tornado y corre a salvar a esos civiles! ¡Creo en Tibley! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado colega! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo has hecho genial, Blaze! ¡Se ve los Cuidado! ¡Activar y energizar! ¡Agir debros musculares! ¡Vась a mi northwest! ¡Vamos! ¡Oronte! Tal vez, la opción del singerface de adelante... ¡Una flee! ¡Asiguel de Double... Puedeary de la fuerza, podía antes! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Au! ¡Aquivar y energizar! ¡Bien hecho, Quick Shadow! ¡Magníficos rescates! El Tornado era rápido, pero nuestro equipo lo era más. ¡Tenemos que deshacernos de la máquina de desastres de una vez por todas! ¡Reúne a un equipo y a rodar! Chase, Quick Bumble, Optimus Prime. ¡Rescue Bots, al rescate! ¡Hay una máquina de desastre! ¡Rapno, hay de desactivarla! ¡No! ¡Activar y energizar! ¡Alto! ¡Estás bajo arresto! ¡Se veloz, Quick Shadow! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Bien hecho, Quick Shadow! ¡Vamos a hacerlo, Bumblebee! ¡Activar y energizar! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Cuidado, colega! ¡Vámonos, Optimus! ¡El resto del escuadrón ha desaparecido! ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Podemos hacerlo! ¡Vámonos, Optimus! ¡El resto del escuadrón ha desaparecido! ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Intentémoslo! ¡Vámonos, Optimus! ¡El resto del escuadrón ha desaparecido! ¡Es hora de ocuparse de su líder! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si un Morbot carga su cañón, significa que atacará pronto! ¡Gracias, Optimus! ¡No podrás destruir mi brillante diseño de ninguna forma! Presiona los botones antes de que el panel los apague ¡Espera un segundo! ¡Te exijo! Esta máquina era un señor Su único propósito era hacerte perdón